Hola, en el presente video tutorial aprenderemos a cómo crear nuestro canal en YouTube. Para ello, un punto muy importante que debemos tener en cuenta es tener una cuenta en Gmail. Bien, si ya contamos con una cuenta en Gmail, deberemos acceder a la plataforma YouTube. Haremos clic en el botón Acceder, que se encuentra en la parte superior derecha. Una vez que hicimos clic en esa zona, deberemos ingresar nuestro correo electrónico. También deberemos ingresar nuestra contraseña. Una vez dentro de esta plataforma, podremos comenzar con el proceso de creación de nuestra cuenta. Para ello, deberemos dirigirnos a la parte superior derecha y encontraremos un círculo con la inicial de nuestro correo electrónico o una imagen que hayamos cargado. Hacemos un clic y encontraremos la opción que dice Crear un canal. Una vez que realizamos esa opción, nos saldrá el siguiente mensaje. Tu aventura de creador comienza. Crea un canal para darle rienda suelta a tu pasión creativa. Hacemos clic en el botón de Comenzar. En este punto, nos dará la opción de elegir si queremos crearnos un canal con nuestro nombre tal cual fue ingresado en nuestra cuenta de correo. O podremos utilizar un nombre personalizado para crear nuestro canal. Para este caso, usaremos la segunda opción en la cual deberemos hacer clic en el botón Seleccionar. En este punto, nos pedirá que asignemos un nombre a nuestro canal. Para poder diferenciarlo, debemos tener en cuenta que es un nombre creativo que podamos utilizar. En mi caso, colocaremos Tutoriales de Tecnología. Una vez realizado o asignado el nombre, debemos hacer clic para poder aceptar los términos y condiciones. Posiblemente, debemos hacer clic en el botón Crear. Debemos tener en cuenta que este nombre puede ser cualquiera, puede ser un nombre creativo que podamos utilizar. Para este punto, nos indicará que debemos cargar una imagen de perfil para poder personalizar mejor nuestro canal. Haremos clic en Subir imagen, ubicaremos en la imagen que deseemos cargar, hacemos clic en Abrir, y ya tendremos cargada nuestra imagen. También podemos agregar una descripción de lo que va a tratar nuestro canal. Para este caso, lo voy a dejar en blanco. Posteriormente, también se puede volver a rellenar este campo. Si en caso cuento con algún vínculo adicional, ya sea una página web, una página de Facebook, de Twitter o Instagram, podré agregar esa información adicional en este lugar. En caso contrario, puedo hacer clic en Guardar y Continuar. Una vez llegado hasta esta parte, podremos ver que ya está cargado mi fotografía, se ve el nombre a mi canal, y me da una opción para poder personalizar. Si yo hago clic en esta parte de Personalizar, accederé a una opción para poder cargar un banner de trabajo. Simplemente hago clic en Agregar un diseño, seleccionar una foto del ordenador, y ubicaremos el diseño que tenemos, o el banner que tenemos, para nuestro canal. Tenemos una previsualización de cómo se va a visualizar. Hacemos clic en Seleccionar, y se empezará a cargar nuestro diseño que tenemos. Ahora, en esta parte, podremos visualizar información básica de nuestro canal, así como también la posibilidad de agregar nuevos archivos. Si en caso tengo otros canales, puedo agregar esos canales en esta zona de Canales Destacados, y hacer una vinculación a las mismas. Para poder subir un video, deberemos dirigirnos a la parte superior derecha, encontraremos el símbolo de una cámara, con el símbolo de más, hacemos un clic, y encontraremos la opción Subir video. En ella nos dará la bienvenida al nuevo, nueva versión de carga, que es YouTube Studio. Ahora tendremos el panel de carga, simplemente hacemos clic en Seleccionar archivos, ubicaremos el video que deseemos cargar, y haremos clic en Abrir. De esta manera, nuestro video se empezará a cargar. Ahora, le asignamos un título para poder identificar de manera correcta, una descripción, y podemos crear listas de reproducción, a fin de que nuestros usuarios puedan identificar de mejor manera nuestros videos que vamos publicando. Si hacemos clic en Crear lista de reproducción, nos pedirá que agraemos una lista. Para este caso, podremos colocar un título que, por ejemplo, es Videos animados. Hago clic en Crear, ya se estará asignada la lista de reproducción. Hacemos un clic, y listo. Nos pedirá permisos de verificación. En este caso, debemos indicar si el contenido es apto para niños. En este caso, podemos indicar que no ha sido creado para niños. Y también, que no existe una restricción para mayores de 18 años. Si yo hago clic en la opción Más opciones, tendré posibilidades de generar una opción pagada, opciones adicionales, generar etiquetas, que son muy importantes, ya que en base a esto, puedo mejorar la búsqueda de mis videos. Podemos identificar y seleccionar en qué idioma ha sido grabado. Si en caso tiene subtítulos, aquí tenemos una parte de la generación y uso de licencias. Tendremos dos, una licencia de estándar de YouTube y una licencia Creative Commons de atribución. Para poder tener más información sobre este tipo de licencia, deberé hacer clic en este enlace y escoger el tipo de licencia que más se adecue a mis videos. Para este caso, utilizaré licencia estándar de YouTube, escogeré una categoría para mi video, en este caso será de tipo Educación, y podré realizar clic en Siguiente. En este punto nos pedirá si deseamos agregar una pantalla al final, agregar tarjetas para promocionar mejor los demás videos. En este caso lo voy a emitir. Haré clic en Siguiente y nos indicará en qué momento va a ser publicado este video. Si yo quiero que sea público, para que cualquier persona buscando el título o en base a las etiquetas pueda encontrar mi video, no listado para cuando quiero que mis videos solo puedan ser accedidos por las personas que tienen la URL de acceso, o privado, que simplemente son para el dueño del canal, en este caso mi persona, y algunas personas que yo elija. Para este caso lo colocaré como público, y podré realizar la publicación del mismo. También existe una opción de Programar, si en caso yo quiero programar una fecha determinada para la publicación de la misma. Para este caso colocaré Guardar y Publicar de manera Público. Hago clic en Publicar, empezará a cargar, me dará un resumen indicando que se publicó mi video, tengo la dirección web, simplemente hago clic en Cerrar. Y ya podré visualizar mi primer video que he publicado. Aquí me da una alerta, que en la cual me dice que para obtener más detalles, debo hacer clic en la opción de Título, en esta barra para agregar o desplazar el menú. En el panel de control, voy a poder tener un resumen de cómo va mi canal, la cantidad de estadísticas de visualización, entre otros. La opción de video, son todas las listas de los videos que voy a ir publicando, a la medida que voy utilizando el canal. Listas de reproducción, vienen a ser los playlists que voy generando, en base a mis publicaciones que se van generando. Tenemos un campo de analítica, el cual me va a realizar un análisis de las visitas que está recibiendo mi canal, un control de comentarios para poder visualizar qué personas están realizando algún comentario diferente a algún video, y poder dar respuestas, entre otras opciones más. Para volver nuevamente a la página de YouTube, debe dirigirme a la parte superior derecha, donde encuentro el ícono de mi, identificador de mi canal, y haré clic en YouTube. De esta manera ya tengo mi canal personalizado, en el cual podré trabajar subiendo videos en YouTube. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.